Muchos ya esperan las fiestas patrias para descansar, preparar un buen asado y aprovechar los feriados irrenunciables que se vienen la próxima semana entre las 21 horas del día 17 y hasta las 6 horas del día 20 de septiembre y el sector del comercio no abrirá sus puertas. Y como chilenos nos gusta celebrar nuestras fiestas patrias y existe un feriado irrenunciable que es para el comercio. Entendiéndose el comercio como tal, todos los lugares donde por ejemplo hay mercadería, porque no es para todo el comercio. Esto significa que lo que son supermercados, tiendas, parte desde el día 17 a las 9 hasta el día 20 a las 6 de la mañana. La Cámara de Comercio de Talca realizó un llamado a todo el comercio de la ciudad a respetar los feriados irrenunciables con el fin que tanto trabajadores como empleadores tengan derecho a disfrutar de las fiestas patrias y así evitar las altas multas. El 18 y el 19 son feriados irrenunciables, por lo tanto ningún local que no sea atendido por sus dueños puede estar abierto. Está dentro de los feriados por decreto en este país, que es el 1 de mayo, el 18 y 19 de septiembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Asimismo la dirección del trabajo realizará fiscalizaciones durante todos los días festivos. Quienes no cumplan con la medida arriesgan altas multas. Los locales que podrán abrir sus puertas son farmacias, benzineras, almacenes atendidos por sus dueños, cines apartados de centros comerciales. La multa es de 1 a 5 UTM por persona, de 50 a 200 son 10 UTM por persona y más de 200 son 20 UTM por persona. Esa es la multa que tiene la dirección del trabajo para la gente que no cumpla con este feriado en caso de detectar alguna infracción durante los días feriados puede concurrir a la dirección del trabajo en un oriente número 1547 o presentar su denuncia en la página web.